A través de la repartidora de San Francisco 90.7, seguimos haciendo Fernet con Coqui. ¿Cómo se comunica la gente para hablar con nosotros? A través del 351-859-0858, o si no, como lo decías vos, a través del mensajero de la radio, nos encontrás en el Play Store como Pulso FM 95.1. Atención porque hay premios para el día de la fecha. Hoy tenemos un premio, ¿y qué premio? ¿Qué premio? ¿Les anuncio cuál es el premio ya? Sí, tenemos una cena con chispa, así se llama. Ah, bueno. Una cena con chispa. Para encenderse fuego. De domingos a jueves, válido por una semana, obviamente, para que se presenten. Yo creo que es el bar más cool de La Tejeda. Totalmente. La mejor hamburguesería, ensaladas, tragos. Mi trago favorito se llama Luna Roja, pruébenlo. En patio burgués, señores. Una cena para dos personas en patio burgués. O sea, o sea, ¿y a quién tengo delante mío? ¿A mis 10 minutos serían? Ahora sí. 5, 10. Mirá qué corta que es esa cosa que te pusiste hoy. ¿Perdón? ¿La remera? Sí. Me está mirando el pulpo, Joel. No, porque levantaste así, una remera corta me pareció. Yo, me da apuro porque... Estamos mirando todavía. Me da apuro porque lo tengo a usted que es un gran entrevistador, lo vemos en stalkeo. Para la gente, ojo que nos están escuchando de todo el país, porque ahora tenemos la aplicación de todo el mundo. Tengo sentado delante mío, a mi entender, o por lo menos para mi gusto personal, yo creo que es, vamos a decir, para uno de los mejores productores que tenemos. Después vas y le decían a Santiago del Moro lo mismo. Bueno, pero Santi en Buenos Aires. Yo le dije, usted del Moro Cordobés. Me sentí mal. Usted del Moro Cordobés, le dije. Sí, no estaba bien cuando yo te dijese a vos, no sé, sos la Patricia Sosa Cordobesa. Bueno, pero Patricia tiene talento, Santiago es talentoso. No, lo meto como en el mismo grupo de mi cerebro, no sé por qué. Me parecen como pibes jóvenes, frescos, talentosos. Porque así te imaginás cosas con los dos, digamos. Le aclaro por qué lo comparé, porque me dan como los dos con ese perfil, la gente los quiere, les va bien cualquier cosa, el tema político, entretenimiento. Y bueno, ahora me toca a mí estar de este lado entrevistándolo a usted, así que prepárese. No te habrás anotado preguntas, ¿no? No, no, me dieron como unos disparadores. Yo que también... Preguntá lo que quieras saber. No voy a leer. Deja eso. No, no voy a dejar. Se va a fluir. Y te voy a decir algo, Joel. Ya te dije mi opinión personal, que me parece que es un tipo muy humilde, muy talentoso para la gente que nos está escuchando en todo el mundo. Para mí, uno de los mejores conductores que tiene Córdoba de radio, de televisión. ¡Oh, mentira! Este programa de salqueo, de entrevistas. En el programa de la mañana de Tele8 no te veo, porque estoy durmiendo. ¡Ten eco! Estoy durmiendo. Ya voy a ir, me voy a levantar a las 7 de la mañana. Pero, escuchame, Joel, todos hemos sabido. Empezamos por algo más personal. Lo que vos quieras. Todos sabemos que tenés una mujer bella, hermosa, Pao Medina, que le mandamos un beso. Y fueron papis. Sí. Contanos de tu bebé, cómo se llama, cuántos meses tiene y cómo vas con ese rol de padre. Tiene 5 meses, se llama Benicio, y lo llevo bastante bien. Me parece que Paola la lleva mejor que yo. Claro. La madre siempre como que... Sí, ella tiene la posibilidad de compartir más tiempo con él. Yo, ya la verdad que estoy un poco... No sé, viste, estoy en la disyuntiva, Coqui. Bueno, vos no sos madre todavía. No sé si vas a ser madre en la otra entrevista. Pero, es como que nunca sé si está bien o está mal lo que estoy haciendo. ¡Wow! Son las 7 y media de la tarde. Yo debería estar en mi casa, no lo voy a mi hijo todavía, lo que va del día. Lo más probable es que cuando llegue, él ya esté durmiendo o con ganas de dormirse. Tiene 5 meses, imagínate una criatura, se duerme a las 9 de la noche como tarde. Sí. Y a la hora que yo lo veo, suele tener ya medio mal humor, como cualquier persona cuando tiene sueño. Sabrás vos de eso. ¡Ay, Dios! Entonces, como que ahí me replanteo todos los días. Che, ¿está bien o está mal esto? El para qué, el famoso... Todos los días me pregunto para qué. ¿Para qué postergo las horas con mi hijo? Y para tener esto, para tener aquello, para una carrera. Y esa es la parte que me la cuestiono a diario. Es más, creo que voy a renunciar. Bueno, a ver, a mi humilde opinión, no es cierto. No, te lo digo en serio, no más allá de que te lo digo en joda, te lo digo en serio. No, no, le digo porque yo he visto casos que uno a veces está viendo televisión y lo he visto, por ejemplo, en el caso de Guido Casca y del Moro, que me parece que son dos casos que vienen justo para este momento. Estos pibes no paran, igual que vos. Están con... Sí, pero no sé, pará, pará. La raja. Me juntan todas. Hay una diferencia. Ahí el para qué está justificado. Esos pibes en 10 años tienen 20 departamentos. Se pueden retirar tranquilos. Bueno, no me dejo terminar, claro. Ahí va también la pregunta. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué pasa? Uno ve que no paran porque es como su momento, su momento de oro y todo. No es lo mismo que en Córdoba, ya lo sabemos, se manejan otras cifras allá. Estamos todos de acuerdo con eso. Pero yo también lo veo, ellos que cuentan, soy papá, no estoy en todo el día en mi casa, hacen radio, televisión, no paran. Ahora, capaz que su planteo viene como desde ese lugar, ¿no? Vale la pena en cuanto al nivel económico. No vamos a preguntarle cómo está usted de economía, pero digo, ¿el planteo viene por ese lado? Es decir, ¿vale la pena con Loguita que gano, con las horas que estoy afuera, no puedo disfrutar de mi familia? Me parece que esto, me pregunto yo, le pasa a mucha gente hoy en Argentina. Recién nos cruzamos abajo con Martínez Guerra, un emprendedor de la hostia, un tipo que está barajando y se va a vivir a otro país. Cada vez se labura más. Un tipo que tiene seis emprendimientos. Sí. Un tipo conocido en el medio como exitoso, un tipo que se quiere ir a vivir a otro país. Entonces, recién entrevisté a Sergio Zuliani y Sergio me dice, esta crisis me agarra cansado. Digo, esto le pasa a mucha gente. Sí. Entonces, todas esas cuestiones me parece que empujan también. Pero yo creo que un hijo te hace un quiebre en tu cabeza en cuanto a esta reflexión. Para mí mi profesión pasó a un segundo plano. Sigue siendo importante, pero pasó a un segundo plano. Ah. Pasó a un segundo plano. Porque te caen cosas por otro lado. Yo me identifico un poco, viste que vos decías recién, de si voy a ser madre, que se hablará en una entrevista que me hagan a mí. Pero me identifico con que esta elección continua que uno tiene, vos sos un artista en lo tuyo, yo en lo mío, esta elección que uno tiene. Me enfoco más en mi carrera artística. Por eso a mí, por ejemplo, me viene replantearme si quiero ser madre o no. Realmente elijo mi carrera. Yo no puedo tener un bebé en brazos en este momento, hacerme cargo de una vida, cuando estoy a full con mi carrera, la música, y cada vez hay que laburar más para ganar guita. Si no lo sentís, está perfecto, nadie te tiene que obligar a ser madre. Vos tenés que ser madre por sentimiento, no porque el mandato dice. Ese es mi pensamiento. Yo creo que usted, siendo hombre, padre, que el rol del padre y la madre, yo, por lo menos así lo veo yo, no es el mismo. Los primeros meses, después sigue. Los primeros meses. Yo qué pienso, que evidentemente, hasta que la madre amamanta, por más que quieras, el rol es distinto. Igual ahora viene, lo saca leches, esto, aquello, entonces una serie de elementos. Pero el bebé necesita ese contacto con la teta, digamos. Son seis meses, no es más que eso. El que te lo estira más de eso, ya está metiendo la excusa. Eso es machismo puro. Yo no creo en eso. Y hay otro tema fundamental. Yo creo que la madre tiene que estar el tiempo que quiere. O sea, con seis meses sobra para mí. No es que la madre tiene que postergar su vida por una creatividad. Bueno, hay otro tema fundamental, que es con qué clase de mujer uno está acompañado. Sabemos que Pau es una diosa y tiene sus laburos. Me imagino que se habrá replanteado como mujer. Bueno, voy a ser madre, paro un poco con el tema laboral. Digo, ¿influye qué tipo de compañera tiene uno a su lado? Sí, Paola, a diferencia de mí, la tiene mucho más clara en cuanto a las prioridades en la vida en general. No solamente con el bebé. Siempre lo tuvo más claro. Es una persona que va... Yo le admiro mucho su capacidad para elegir lo que le hace bien por encima de lo... Incluso de lo... De lo económico. Sí, no, de lo económico, del deber ser, etcétera, etcétera. Sí. Paola es una piba que tenemos un, no sé, te voy a tirar algo de la onda. Un evento buenísimo, un domingo a la tarde, ayer me contaba Gonzalo recién, en la estación, lo que quieras. Imagínate algo muy copado, pero tiene el asado que le prometió a su papá que iba a ir a comer el domingo y olvídate cómo comer a los mis suegros. O ella se va, yo me puedo ir a hacer lo que quiera. Ella tiene esa claridad de saber lo que quiere. Su prioridad, su familia, pero fue siempre, no ahora. Ay, nos genera envidia a todos porque uno a veces como que no sabe. Paola no te agarra un laburo que le complique su vida personal. No lo agarra, no le interesa. No le interesa andar a las corridas. Y sabe que va a ganar menos por eso. No le interesa hacer algo mal. Es muy interesante cómo funciona su cabeza en eso. Bueno, pero entonces tiene una compañera que vale oro y entre los dos tratan de complementar. Yo creo que todos, todos tenemos algo bueno y algo malo y en el caso de, yo te describo lo bueno de ella y me parece que, digo, yo no creo que porque vos no seas así no valgas oro. Todos tenemos algo bueno para dar, digamos. Con ella nos retroalimentamos desde ahí quizás. Si fuésemos los dos iguales, o sea, si Flavia fuese mi mujer, suponete, ¿eh? Sí. Yo tuve mi ex pareja, era de características similares, suponete, a Flavia. Si laburaba de las siete a las siete. Sí. No te llevas, no había forma, no nos encontrábamos nunca, no teníamos ni un punto en común. Y lo peor es que, viste, estás todo el día los dos afuera, yo, viste, es medio complicado eso. Pero no quita que alguien lo pueda hacer. A veces los cambios uno no los espera, son esas transiciones como que uno se replantea cosas como te está pasando a vos. Pero yo creo que siempre son para bien. Y van a venir cosas, yo creo que sos una persona que se merece muchas cosas, sos un laburante, lo repito, con humildad, con profesionalismo. ¿No? Esos cambios van a generar cosas nuevas y hasta cosas que uno no espera, ¿eh? A lo mejor después pasa el tiempo y decís, gracias, que tuve el bebé y que aflojé con esto, ahora estoy... Lo digo, a mí también me ha pasado. Mi carrera he ido tomando un montón de aristas y cosas y terminé cantando una cosa, después otra. Ahora estoy conduciendo un programa de radio. La verdad que lo soñé en algún momento, pero no era una prioridad. Y hoy me siento feliz. Para mí esa es una de las claves. Cuando vos dejás de... Yo antes siempre cerraba los programas diciendo, si viene un pájaro grande lo agarre. Y antes de eso decía... Siempre le dice, riancé, vivan la vida con... Le digo todo porque no me lo sé si no debo. Vivan la vida con alegría, persigan sus sueños, busquen su estrella. Y un día me di cuenta que... Yo diciendo con vos, yo sé que vos leíste mucho el secreto, la ley de la atracción. Y para mí esa es la peste más grande que existe. Para mí meterla en la... Insisto, diciendo con vos... Sí, sí, está bien. No quiere decir que no acepte lo que vos... Para mí la ley de la atracción, el libro, lo leí obviamente, el secreto de la ley de la atracción. Lo único que hacen es someter a la gente a estar presa de sus pensamientos. La ley de la atracción te dice, desealo tanto lo que va a suceder. Y el universo va a conspirar para que suceda. El libro del secreto hasta te invita a escribir en un papel y pegarlo al frente de tu cama lo que vos querés. El auto que vos querés, sacarle una foto y pegarlo al frente de tu cama. El libro del secreto, no lo digo yo. Sí. Eso lo único que hace es que vos todos los días cuando te levantes, o por lo menos en mí hacía ese efecto, todos los días me levantaba y veía el auto que no tenía. Cuando en realidad la vida pasa por celebrar lo que tenés, no lo que te falta. Sino tu vida es una permanente carrera hacia lo que no tenés. Porque el día que tengas el auto que tenías pegado al frente de la cama, vas a pegar otro cartelito. Entonces un permanente agobio mental de perseguir cosas que uno nunca tiene. Perseguir los sueños es ir todo el tiempo atrás de lo que te falta. No, bueno, ponés lo que más deseo. Yo te digo cómo repercutía eso en mí. Eso a mí me acribilló la emocionalidad. Un día con mucha terapia y demás, esto no lo hablé en terapia, sino que lo fui reflexionando solo, decidí alejarme de eso. Y empecé a vivir una vida más de resiliencia, como contabas vos. De lo que uno tiene hoy, el poder de la hora, ¿lo leyó, por ejemplo? Paola lo está leyendo. Bueno, ese se lo recomiendo. Porque también tiene que ver con, está genial que estemos de acuerdo o no con cosas, con la interpretación que le da uno a las cosas. También hay un apartado en el libro, así como vos lo interpretaste así, donde aclara que para empezar ese proceso uno tiene que empezar por agradecer y estar presente y ver alrededor lo que realmente tiene y en base a eso ver qué es lo que quiere, no solo un auto. No, si tiene el ejemplo del auto, porque... No, pero es que está claro en el libro y lo dice, un auto, una casa, etc. Ahora, si sos un infeliz hoy y no tenés la inteligencia para disfrutar de lo sencillo que tenés, obviamente el auto no te va a llegar nunca. Es un equilibrio difícil el disfrutar lo que tenés y poner la cabeza. Es como tener un amante. Me lo dijo un día mi psicóloga. Hay que tener cabeza para tener un amante. Un amante es un poco eso que te gustaría, pero en realidad vos tenés que ver cómo sostenés lo otro. Yo descubrí un día que en realidad cuanto me... Y ojo que el amante te gusta porque la situación es así, porque a lo mejor si el amante la tenés todos los días segura, la mandás a Elvir Mondongo. Digo, esto de... yo empecé a disfrutar mucho y me relajé mucho cuando empecé a cuidar lo que tenía. Eso me hizo muy bien, me sirvió mucho. Genial. Empezar a cuidar lo que tenía, empezando por lo familiar. Cuando yo logré conectarme con lo... dejar de pensar en qué podía pasar y empecé a conectarme lo que está pasando, me sirvió mucho, mucho, realmente mucho. Fue una de las cosas que más... fue mi gran cambio, digamos. Y bueno, y el hijo, el hijo te vuelve al... Qué bueno que Pau esté leyendo ese libro, que te lo pases, porque te digo que a mí me cambió. Sí, se enojó un poco, me dice, porque a Paola no le gusta que le digan lo que tienen que hacer. Entonces cuando lee un libro que le dice lo que tiene que hacer, si un día lo tiró al río. Bueno, pero los libros... Está bueno porque el libro cada uno... Los libros te dejan algo. Ah, es bravo a Paola, como que vos la conocés. Es una diosa, nos pasa. Sí, pero es bravo, es bravo. Escúchame, Jorge. No le pueden... Ni los libros le pueden decir lo que tiene que hacer. Escúchame, Jorge. Déjame hacerle señas, por el recón. Me están haciendo señas y yo no lo pienso despedir. No lo sé. Escúchame, porque tengo más preguntas. Escúchame. Acá, ¿qué te gusta más, la tele o la radio? Ya sé que son preguntas estúpidas, pero... Sí, está bien. Qué lindo el que la hizo. Hoy hablábamos con Zuliani de eso. ¿Vos sabés qué conclusión llegamos con Sergio hace un ratito? Que la tele te saca el alma. ¿Te acordás cómo decían los gauchos? ¡Saca fotos con Blas y saca el alma! Bueno, la tele te saca el alma. A ver, pará, ¿cómo? La cámara de la televisión tiene algo maldito que te saca el alma. Nunca disfruté hacer un programa de televisión. Ni nunca lo voy a disfrutar. Nunca. Es tenebrosa, mirá lo que te digo la televisión. Ay, a mí me pasaba con el bailando. Es tenebrosa. Pero nunca escuché una definición tan justa. Le pasa a todo el mundo. Sergio te lo dice, dice, recién hoy estoy disfrutando un poco más, está más relajado, está en otra. La tele tiene algo que vos le tenés que poner demasiado, demasiado energía para poder trascender. Porque hay demasiada contaminación ahí adentro. No es un ambiente puro, digamos. ¿La radio? No, esto es magia. Es una magia. Esto puede, bueno, vos ahora es justo, estás con la pauta, pero ya va a ser que de acá a cuatro meses ese papel le vas a hacer un rollo, lo vas a tirar allá y vas a fluir al frente del micrófono. No, ya lo hago. Si los chicos me hicieron aquí, no hiciste nada de lo que te pedí. Y ese es el éxito. Cuando lograste hacer eso, ese es el éxito. Pero me pasaste bailando, que le decía secreto a Tina y no estaba ni anotado. Yo inventaba. Te fue bien igual con eso. Y fue genial porque hay que ser espontáneo. Me fue bastante, ocurre bastante con eso. Mi amor, ¿cuál ha sido el invitado más complicado que has tenido en Stalke? ¿Más complicado para entrevistar? Digamos, o el más difícil para vos, como... No, hace poquito. Una chica que se llama Joana, creo que se llama Joana, una piba que tuvo una historia muy interesante porque ella se crió abajo de un puente prácticamente y logró ser abanderada y ahora está estudiando abogacía. La piba vino al programa y no hablaba. No hablaba, Coqui. Entonces yo le preguntaba y no hablaba. Le preguntaba y no hablaba. ¿O te decía sí, no? Sí, no, sí, con suerte. No, de eso no quiero hablar. No, eso... Y entonces fue terrible. Y no había forma de... No se hizo una producción antes para saber si... Nunca se produce antes. Ese es el problema de Roberto Marramón. No te produce nada. Me ha pasado. Hace poco hicimos una entrevista acá y era, sí, no, bueno, va. Escuchame, Joana, para hacer... ¿Para qué viniste, no? ¿Para qué viniste? Sí, no, sí, no. Te he llegado en tu casa. Cortito, hacemelo. ¿Qué es eso de la NASA que te cortaron el teléfono? Contame. ¿Vos creés que el hombre no llegó a la luna? Yo no es que yo creo. El hombre no llegó a la luna, Coqui. Para mí no. No le hemos volvido. Si vamos a la volviendo, o sea, no me llamaron para la luna. No, no, pero es que hoy me contó... No, es que me dijeron que vamos a leer cosas de verdad. No, no te levantes, Joél. Me contaron, me dijeron, no, todo empezó porque... Joél dice que el hombre no llegó a la luna. Y yo dije, yo comparto, para mí no llegó a la luna. Es todo trucado, una fotito, que la banderita, la sombrita... Es más, hay un documental que muestra que no coincide nada. Es una gran película de Hollywood. Exactamente. Que está perfecto, que lo celebra, fue muy divertido. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Hablaste con alguien? Llamamos a un argentino que trabaja en la NASA, lo ponemos al aire para hablar de este tema, y el tipo me argumentaba con elementos que no tenían mucho que ver. En realidad, su elemento para argumentarme era despreciar o menospreciar mi postura. Pero sin elementos contundentes. Entonces, bueno, empezó un tole-tole ahí. Claro. Yo estoy como en un momento también, como que me siento más seguro en todo lo que estoy haciendo. El programa de la mañana me dio mucha seguridad. Me pasé igual. Fue como una barrera pasar ese programa, ya pasamos el primer año, todavía no nos echaron. Estuvimos muy cerca muchas veces, de verdad, que nos levanten. A mí como conductor, no al programa, porque yo no me callo nada. Me cuenta Anita, que te escucha mi mamá. A Telefe le gusta la cosa amigable. No le gusta el tipo. Yo soy demasiado conflictivo. Bueno, ya logramos pasar, logré encontrar. Entonces me siento muy seguro. Yo antes te entrevistaba a un político y me daba terror. Yo entrevisto a un concejal y trato de hablarle igual a igual con el respeto que merece su investidura, igual que un intendente o lo que fuere. Y desde esa seguridad. Era un tipo de la nazi, por mí, porque soy un ingeniero, pero para mí es un ser humano igual que vos, que yo, que cualquiera. Será un tema... Me está pasando lo mismo que a vos. ¿Estás como con la sinceridad al palo? Como que no tenés... Bueno, si se enoja, se enoja. No, pero sin perder el respeto. Obvio, no, no. Ya sé. Pero como que no estás como con ese miedo de... Bueno, las cosas son así, flaco. Yo pienso esto. Como que estás como... Sí, sí, estar como que, bueno, no estoy esperando que no me corte, digamos. Si me quiere cortar el teléfono, bueno, que lo corte. Yo no le falté el respeto en ningún momento. No me gustaría que me corten porque les parezco ridículo preguntándole lo que le pregunto, porque no tengo altura para aguantar la nota. O porque se sintieron con falta de respeto. Yo te entiendo perfectamente. Amor mío, sabemos que te tenés que ir. Porque el bebé ya terminó la teta y te está esperando Paola. ¿Y esa manzana la vas a comer o la vas a dejar ahí a medio morder? La manzana a medio morder. A medio morder. Pao nos va a odiar, está con el cuchillo esperándote. Yo tenía un par de preguntas para vos, pero no, me las guardo para vos. A ver, diga, diga, diga. Una chiquita. Bueno, mi amor, escúchame. Sabemos, ¿sabes que te queremos? ¿Cómo son con los tiempos acá? ¿Sabes que te queremos? ¿Sabes que yo tengo un aprecio especial por ti? Porque siempre te estuve agradecida por tu generosidad. Lo voy a repetir siempre. Aunque me digan cosas feas de vos. No, me entiendo. Yo no fui. Pero te queremos invitar otra vez, otro día. Sí, vos vas a ir con gusto. Y yo me voy a tu programa un día. A la mañana. A la mañana. ¿A qué hora vengas vos el día, más o menos? A las doce y media del mediodía. Por eso no tenés arroz. Había las fotos que hiciste ayer en la lancha. Ah, esa fue con el coqueto, fue el fotógrafo. ¿Fue el coqueto? Sí. ¿En serio? ¿Es de la lancha esa? Sí, con su Samsung. Por eso estás con el coqueto. Claro, lo uso de fotógrafo, de... ¿Cómo se dice? No, por la lancha, coqui. Chau, coqui, gracias por la invitación. Te queremos. ¿Dónde te puede ver la gente? A la mañana en Tele 8. Ah, sí. A la mañana en Tele 8. Que prenda la tele nomás la gente lo va a ver. Sí. Sí, que no se escucha acá. Que no se escucha acá. Qué linda hora está. De todos lados. Joel, Rossi es... ¿Cuándo van a colgar la bola esa de boliche que teníamos? Sale acá. ¿Te acordás que nos trajeron una de... ¿No tenés bolsa esa? Tráela. Va a donar la bola de boliche. No, es de la radio. De hecho, se la llevó el Ale porque sabíamos que es el único que iba a sobrevivir al tsunami, digamos. Ah, colgamos la bola acá. Ustedes la tienen que... Los espejitos se llevan las malas de energía y espíritu y cosas dicen. Sí. Mañana la traje el Ale. La vamos a colgar. Te queremos, Joel. Muchas gracias. ¿Cuántas veces por día le decís te quiero al coquetot? Todo el día. ¿Viste? Hola, mi amor. Te quiero, mi amor. Así le hablo. Mi coquetot te extraña. Mi pajarita. Hola, coquetot. ¿De qué se ríe? Mi Dios. Gracias, coquet. Te queremos. Gracias. Gracias.